Bueno, y aquí vienen a por mí. Llegó el pupú. Hola, mis niños. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Hemos hecho una parada para cargar el coche. Es la primera parada porque solo tenemos 30% de batería. Y miren qué lluvia la que está cayendo. Mis viajeros, nos fuimos de viaje. ¡Yeah! Esta es la entrada del restaurante. Ahora les voy a hacer un tour por el restaurante de Villa Maya. ¿Cómo llegar a Villa Maya? Desde Oslo, son 50 minutos, 51,6 kilómetros, a Villa Maya, a la zona de Philpec, por la vía E18 y la vía E134. Te llevas hasta aquí, hasta este hermoso restaurante Playa. El restaurante abre a las 12 del mediodía. Tiene el lunch, almuerzo de 12 a 3 de la tarde y comida de 4 a 8 de la noche. En Villa Maya se celebran diferentes eventos como bodas, bautizos, cualquier tipo de fiesta que quisieras contratar con música en vivo y en directo. En las carpas que se encuentran afuera, este es el bar que se encuentra en la primera planta. Luego subes esta escalera y se encuentra el restaurante Buffet en la parte de arriba, donde te brinda diferentes platos internacionales, platos vegetarianos, con frutas frescas, pescado fresco, marisco, con vista hacia el fiordo y hacia la playa. ¡Gracias! 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 Por fuera del restaurante, a la parte derecha, se encuentra esta área que también tiene acceso un poco a la playa. A la entrada del restaurante, aquí hacia la izquierda, te lleva a la zona tropical con palmeras y arena fina al lado de la playa, donde puedes disfrutar de un helado, de un café al aire libre. También puedes traer tu tupper para comer, tu luchera o tu mappacker, como se dice en noruego. Aquí hemos llegado con la lluvia, pero de repente se ha cambiado el día y nos ha regalado un poquito de sol. Esta es la zona del muelle donde puedes aparcar tu barco privado. Los niños son los que más disfrutan. Es un lugar ideal para venir a disfrutar con la familia. Aquí a la derecha se encuentra esta playa de arena fina y agua cristalina. La zona tiene un bonito sendero costero y varias oportunidades para nadar, pescar, hacer deportes acuáticos. Este restaurante es muy popular aquí en Filbet por su puerto privado de huéspedes y por su bonita playa de arena fina. Ya sabes, no dejes de visitar a Villa Maya. Welcome! Y ahora nos encontramos en Filbet en el muelle pequeñito. Aquí es donde llega el barco que transporta pasajeros desde Oslo y Zun, o el Zun, que se detiene aquí en el Brigue de Filbet. Justo al lado de Villa Maya, sé que si lo ven al fondo, Villa Maya se ve desde aquí. Y está también esta pequeña playita, es una zona bastante costera. La arena no es tan bonita como la del restaurante Villa Maya, pero también se puede disfrutar de esta zona. Me llamó la atención esta casa muy antigua. Esta es más moderna y al otro lado se encuentra Drobac. Y también por aquí pasan los cruceros. Es una ruta de cruceros los que van a Dinamarca, Alemania, a diferentes partes. Y nos fuimos para casita. Gracias por ver, espero que te haya gustado el vídeo. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Seguirme en Instagram. Gracias por ver y nos vemos en un próximo videíto. Bye, bye! ¡Suscríbete a mi canal!